Y esta nuestra señal de todo tiempo con Hola Salvador Hola Hola Es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, tu revista cada día El mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón En partir siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola Salvador Muy buenos días Arrancamos una mañana más Hola Salvador Transmitiendo a través de la señal de Canal 12 Para cada uno de sus hogares Lugares de trabajo O a donde nos esté viendo Es un verdadero placer Seguir trabajando para cada uno de ustedes Y esperamos que haya descansado bien Que haya tenido una muy buena noche Y que este día sea de mucha productividad Día jueves una semana bastante irregular Porque algunas personas ayer sintieron como que era lunes Es decir que hoy jueves están sintiendo como que ha de ser martes Pero la buena noticia es que ya el fin de semana está próximo Ya casi vamos a descansar nuevamente Compañera buenos días Las veo radiantes el día de hoy Se me hace que han tenido una semana bastante buena Larga y descansada ¿Qué va a decir? No te quiero quitar el impulso Porque yo sé que es un día muy especial para vos Desde ya te voy a decir feliz parto ¡Feliz parto! ¡Sí! ¡Feliz parto para mí! Miren y es que bueno Hay tantas cosas que les quiero contar No solamente de ese día tan especial Sino que encontré algunos videos No sé si bueno Se acuerdan de la batalla del Lugla Y me he reído tanto Y como es jueves de 3 o'clock Thursday Dije no Es que de verdad que Que hemos hecho tantas locuras aquí en Olor El Salvador Imagínate Fuimos la primera revista De El Salvador Matutina Y yo me siento súper orgullosa De poder decir ¡Wow! Llevamos tantos años Y he sido parte de ella No por nueve años Imagínate Y ayer Pensaba y meditaba Y decía ¡Wow! O sea hemos hecho tantas tantas cosas Henry estaba viendo cuando la hiciste de ¡Ay! Hiciste de ¡No! 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 Me he reído tanto ¿No vas a traer este video? Me he reído tanto Decirlo que sí por favor Porque yo lo quiero ver Puede ser Puede ser Puede ser que sí Fíjate Cuando vos la hiciste de Celia Cruz Sí Y el diente ¿Te acordás del diente? Y es que mira Del diente Le decía Amanda Miguel De Xuxa De Floricienta Mira tantas cosas Que la verdad Que me encanta saber De que Que hemos tenido Como Como ese tipo de experiencias En la vida Y que bueno En este caso El Salvador Ha sido el que El programa Y es que miren El martes El martes No cuando fue El lunes No me acuerdo que día Cuando estaba pensando Entonces ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces decía Y que como Porque no sé quién soy Entonces yo decía No la verdad Que realmente Quien me ha visto crecer Y quién soy Han sido estos nueve años De programa Y donde me han visto Soltera Cortada Despechada Enamorada Alegre Con novio Enamorada Parrandera Dormilona Dormilona De todo De todo Realmente embarazada Y bueno Un día como hoy Nació mi hijo A las tres O sea que a esta hora Ya estaba ya Con el paquete afuera O sea ahorita ya estaba Con todo allá Ya estaba Bueno Estabas dormida Porque te cedan Y bueno Te ponen un puente En un vecino ahí Pero mira Me he reído tanto Porque Porque Realmente Ver todo Lo que Lo que he vivido Durante el programa Es bien emocionante Y hoy Uno de los retos Más grandes Que he tenido Como presentadora Ha sido Esta pandemia Este reto De poder transmitirles Un poquitito Desde nuestra casa O sea Ana Henry Y su servidora Realmente estamos Tratando Y todo el equipo De producción Toda la gente Que no se ve Que está atrás De todo esto Que quiere llevar Un poquito De felicidad De alegría De información De contenido Para sus vidas Y realmente Me siento bien orgullosa Entonces decía Wow Realmente Que impactante Saber y ser agradecido Con lo que tenemos Este día Si va a recordar algo Que sea solo para decir Ay que bonito Pero nada De ponerse ni triste Ni si no No es un buen recuerdo Así que ánimo Y a seguir adelante Pero sabes que Solo Eso quiero decir Feliz cumpleaños Isabel Un abrazote Feliz cumpleaños Isabel Y el baby shower Donde ya no estuvo Gigi Porque tuvo que salir Corriendo Ese baby shower También No me digas Que el día Que vas a hacer Tu baby shower Ese día Dice Salud No No Como Me adelantó Un mes El bichín Entonces Ya teníamos Planificado Otro baby shower El baby shower Al aire Donde toda la gente Iba a compartir Y bueno En realidad Compartimos Con todos Quien hizo falta Fue Gigi E Isaac O sea Los principales Pero Mira Pero Pero la pasamos Súper bien también Y desde ya Yo siempre agradecido A Mira Fíjate que Bueno Obviamente Ustedes no la conocen Pero Paola Está atrás de De cámaras Y la Paola Era la más emocionada Por hacer la piñata El baby shower Y le digo Pareces más la mamá Que yo Le decía yo así Así que De verdad Yo siempre he estado Mía y le decía Por Porque cuando le dan algo A tu hijo Es como que Es muy raro Para vos Entonces Les pedía Muchas gracias A toda la gente Que Con los emociones Porque no es Suyo Porque dicen Ay que lindo Se lo voy a tener Lo voy a cargar Pero le va a soportar Todo el tiempo A ser la mamá ¿Me entiendes? Así que por eso Uno se alegra Y dice Que tío Tengo un sobrino Pero no lo voy a cuidar Yo todo el tiempo Sino que va a ser la mamá Y les traigo Y les traigo un hilo En mi Instagram Buenísimo Así que a la gente Le gusta ver esos hilos Locos que subo Así que no se lo pueden perder Más tardecito Porque en nuestro programa Ahí le voy a subir Y seguramente Y seguramente Todos vamos a estar pendientes Ahora de tus redes También Porque ya Isaac Ya tres años Tres años ¿Verdad? Son tres años Lo que cuyo O sea Tres años Solo dicen Porque poco a poco Y cada niño Tiene su mismo De aprendizaje Entonces no hay que forzarlo O sea Van a su propio Y bueno Qué gusto me da Y de verdad Feliz parto Para vos Estoy emocionada A la distancia Vamos a celebrar Todos aquí Con Isaac Como dijiste Toda la gente Que veo En El Salvador O sea Ustedes Ustedes Que nos están viendo Que siempre nos propienen Que estamos en medio De la pandemia Pero lo estamos haciendo De una forma diferente Yo sé que muchos dicen Pero que el C Te lo extrañamos Nosotros también Crean lo que les extrañamos Pero siempre Tratamos de llevarle Todo el contenido útil Hasta donde nos permiten También a nosotros Poder hacerlo Para que usted Por lo menos Se despiste Y darle contenido Muy Muy buen contenido A ustedes Y también cosas buenas Buenas noticias también Y no sé O sea A mí Yo creo que todos Nos hemos tenido que adaptar También Y creo que Ya nos estamos adaptando Creo que no del todo Pero por ahí vamos Vamos adaptándonos Pero no se preocupe Que de repente De un día para otro Nos dicen Ya Te regreso Al set Entonces Vamos a estar Más emocionados Para poder compartir Con ustedes Y bueno ¿Saben qué? Como es costumbre Yo aquí les traigo Una nota de entrada Esto me pareció Un dato curioso Fíjense Bastante interesante ¿Sabían que las mejores Hay un montón Hay un montón Que dejan por ahí De caballeros Jugando a sus hijos Me pareció Me pareció súper curioso Y yo decía Ah, increíble Pero no Transportan a ovejas A ovejas Ovejitas chiquititas Que no se pueden Siquiera mover Y que luego ya Las llevan Hasta el rebaño Pero son los burros Quienes le van cargando En todo el camino Entonces le ponen Como un montón de bolsitas A los burros Y le ponen Son como burros O sea Son tipo burros Ovejeros Más o menos Sí Algo así Imagínate Así que Ay, esto es Interesante Ey, miren Tenemos tanto Que aprender De los animales Si se dan cuenta Los animales Muchas veces Son mejores padres Que los seres humanos O los animales Hacen acciones Que los humanos Deberíamos de considerar Imitarlos O hacerlo mejor Hay tantas cosas Que aprender De la naturaleza Y nos sigue enseñando Cosas así como Esa nota que nos presentaste Ana Todavía vemos Un montón de animalitos También Que nos siguen dando El ejemplo Y en teoría En teoría No, en la práctica Somos los seres vivos Sobre la faz de la tierra Más inteligentes Así entre comillas Más inteligentes Pero que miren Hacemos cosas Como que si fuéramos Los peores seres vivos Que existen sobre la tierra Y es principal Porque no nos cuidamos Entre nosotros Imagínense Sí, eso sí Miren Y por cierto Rápidamente Les quiero contar Que hoy les traigo Un top de música Que les va a encantar Muchos creen Que no existen Diferentes Que solo la cumbia Es lo único Que es salvadoreño Y que los grupos No, hoy les traigo Un poquito De aguacantar Máquidos Eso Y les cuento También les cuento Tres cosas Número uno Y hoy les traigo El día internacional Que tiene que ver Con la seguridad De los pacientes Aquellas personas Que están enfermos Así que vamos a aprender Un poco de eso Número dos Vamos a aprender Sobre las muelas Del juicio ¿Sabes cuáles son esas? Las cordales Las cordales Vamos a aprender un poco Sobre las cordales También Y número tres Quiero compartir algo Con ustedes No sé si será Ya por el tiempo Le da No sé qué pasará Pero ayer tuve Una alegría bien bonita Fíjense Pero sí Bien, bien bonita Yo creo que muchos De ustedes Han de tener Una alegría bien bonita También Ayer estrené Ayer estrené Mascarilla Y me sentí bien contento Fíjate Boté la que tenía Bien alegre Porque tenía Mascarilla nueva Mira Las quirúrgicas Se quitan Cada cuatro Es importante El contagio Las quirúrgicas Cada cuatro horas Es importante Sí, son desechables Cada cuatro horas Porque dicen Que tiene como Hay una bacteria O sea Por ejemplo Si se pone Es mejor que la de Chess A las cuatro horas De haberlo utilizado Porque como que Se queda ahí una bacteria Y puede ser peligroso Bueno Pero miren Así bien contento Me pasé riendo Adentro de la mascarilla Te creo Te creo Hay mucha Mucha información Que tenemos aquí En Hora del Salvador Así que los queremos Invitar Que se quede con nosotros Hoy vamos a tener Un buen programa Porque tenemos Mucho contenido Para todos ustedes Así que Ojo Más adelante Vamos a estar Hablando De muchísimas cosas Que yo sé Que a ustedes También Les dan Esa felicidad Y van a estar Con nosotros Los chicos De Mocicarte Así que Este mucho más Perfecto Iniciamos Y nos vamos Con las recomendaciones De Laboratorios Continuamos Continuamos con Hola del Salvador Ustedes saben Que como programa Tenemos Una responsabilidad Social Empresarial Bien grande Y siempre tratamos De difundir Este tipo de mensajes Para ayudar A quienes más Lo necesitan Y para buscar A las personas Que les encantan Así que Mucha atención Porque hoy vamos A hablar De la donación De sangre Así que Si usted está Interesado En donar sangre Si está interesada En qué hacer Hoy vamos a contar Los detalles Está con nosotros Jacqueline Cantarero Ella es Parte Cruz Roja Salvador Ya Jacqueline Buenos días Bienvenida Hola Buenos días Es un gusto Estar con ustedes Igual es un gusto Poder platicar Con usted Y que nos oriente Un poco Sobre la donación De sangre Primero Cuéntenos Vamos a resolver Un poco De los mitos Acá Porque hay algunas Personas Que les dan Peor No quieren ir a donar Porque les contaron Que es de la misma manera Pero hoy vamos A solventar La mayoría De los mitos Aquí ¿Qué es la donación De sangre? Bueno La donación De sangre Es un proceso Normal Donde Las personas Pueden donar 450 mililitros Pueden hacer su donación Tres o cuatro veces al año Es un proceso Donde nuestro cuerpo Ya está preparado Para realizar La donación De sangre Cada persona Puede donar Su componente Y se divide En cuatro Que son Glóbulos rojos Plaquetas Y glas Dependiendo De la necesidad Que tenga Un paciente Así es Como nosotros Fraccionamos El componente De sangre Climio Exacto Muy bien Bueno Y hablemos De esos mitos Ya cuando la persona Decide ir a donar Primero ¿Quiénes son aptos Para donar? Bueno Los requisitos Es ser mayor De 18 años Las mujeres Podemos donar De los 18 A los 60 años Los hombres De los 18 A los 65 Estar dispuesto A pasar un chequeo Médico Donde les hace Una evaluación Para ver Cómo está Su estado De salud Les toma Sus niveles De glóbulos rojos Sus glóbulos blancos Su peso Que tiene que ser Mayor de 115 libras Y ahí El médico Va a determinar Si ellos son aptos Para hacer la donación O no Todo va a depender De la entrevista médica Ver si ellos Están en condiciones Para poder Realizar la donación Jacqueline He escuchado Muchas personas Que dicen Es que a mí No me gusta Ir a donar sangre Porque uno Tiene que llegar En ayunas ¿Es correcto esto? No Tienen que desayunar Lo que recomendamos Que tengan Que desayunar Alimentos bajos En grasa Se puede Comer fruta Jugos naturales Cosas que no Lleguen Mucha grasa Pero sí Es recomendable Que las personas Ya desayunen ¿Duele donar sangre? Sí duele Es un pinchón Normal Pero la satisfacción Que queda Es lo más importante Saber que Hay personas Que nos necesitan Que necesitan Esa sangre Para salir Adelante Con su salud Y esa es La mejor satisfacción Saber que estamos Ayudando A salvar Muchas vidas De personas Que no conocemos De sanadoreños Que están En condiciones Muy vulnerables Y nosotros Que tenemos La oportunidad De tener Salud Damos Esa oportunidad De vida A las personas Que realmente Nos necesitan ¿Pueden donar sangre A las personas Que tienen Perforaciones O tatuajes? Sí pueden donar Necesitamos Evaluar Cuántos tatuajes Son los que Tienen Los que se han Elaborado Lo que tienen Cuántos tatuajes Sus dimensiones Las fechas Que se lo han realizado Es por eso Que es necesaria La entrevista médica Para determinar El tiempo Que se lo han hecho Necesitamos Un comprobante De la fecha En que se lo han realizado De eso va a depender El tiempo Que deben de esperar Si un dado caso Ellos no tienen Un comprobante O no pueden Demostrar La fecha En que se lo han realizado Lo que nosotros Hacemos Como grupo Hacemos Es inscribirnos A nuestra base De datos Y a partir De esa fecha Que se han inscrito Esperamos Un año Para que pueda Hacer la donación Siempre y cuando No se realice Otro tatuaje En ese periodo O perforaciones En el caso de las mujeres En el caso de las mujeres Cuando están Con su periodo Con su menstruación Pueden tocar sangre En esos días Se recomienda Porque es una Pérdida de sangre Pueden De la Superior De la De la De la Perfecto Entonces En esos días No se puede Estamos escuchando De verdad Bueno consejos Y esto Para hacer conciencia Para que se pueda Acercar a donar sangre Porque siempre Se necesita Muy bien Ya a la hora Que Bueno Fue a donar Estuve en Roja Y salgo Hay algún Efecto secundario Me puede Pasar algo Me voy a Desmayar Después de la Donación No Su cuerpo Está preparado Lo que Recomendamos Es que Desayune Que se hidrate Antes Y después De la Donación El error Que cometen Muchas personas Es que dicen Como he donado Sangre Tengo que Comer En exceso Y la sangre No se recupera Comiendo En exceso Sino que Tiene que ser Una alimentación Normal Después de la Donación Se recomienda Que tomen Abundante líquido Para recuperar El volumen De sangre Que se ha perdido Esas son las Recomendaciones Que no se Expongan al sol Que no hagan ejercicio Por la pérdida Por la pérdida de líquido Que han tenido Exacto Y es muy importante Poder donar sangre Casi siempre Nos vamos Nos acercamos A un banco De sangre A donarla Cuando algún familiar O algún conocido Lo necesite Pero lejos de eso Hay muchas personas Que lo necesitan Constantemente Y hay una gran cantidad De donantes En nuestro país Que van a donar Su sangre Sin necesidad De que exista Una emergencia En ese momento Sino que De una forma Altruista Ni siquiera saben Para quién Se va a ocupar La sangre Simplemente llega ¿Verdad? Sí, así es Nosotros tenemos Un programa De donación Constante Donde todo el año Estamos trabajando En lo que es La promoción De la donación De sangre Que lo hacemos A través de empresas Iglesias Universidades Esto se hace Con el objetivo De mantener Reservas Como también Le hacemos La invitación A la gente Que son donantes De reposición Que después De que ellos Han hecho Su donación Se queden Como donantes Altruistas Que no esperen A que un familiar Tenga la necesidad Para convertirse En donantes Altruistas O de reposición ¿Verdad? Porque cuando son De reposición Es porque el hospital Se los exige Para poder tener Para su familiar Que está en una Condición vulnerable De salud Entonces los programas Que nosotros manejamos Tienen que ser Constantes Eso nos va a servir Para mantener El sistema Para que Personas Que lo necesiten A nivel nacional Perfecto Y en este momento ¿Cómo podemos hacer Entonces para Ir a donar sangre? Bueno Nosotros como Cruz Roja Estamos Ubicados En 17 Calle Poniente Y Avenida Líder Durán Centro de Gobierno Nuestro Morales De atención Son de Siete A la mañana A dos y media De la tarde De viernes A viernes Y los sábados De siete A la mañana A once y media Se recomienda Que ya vengan Desayunados Tomar alimentos Bajo en grasa Tienen que traer Su documento Original Porque se le va a hacer Un expediente Donde se le va a pedir Su nombre Su dirección Su número de teléfono Número de contacto Casa Teléfono Celular Porque se le van a hacer Todas las pruebas De laboratorio Y cualquier Emergencia Que se tenga También nosotros Ya tenemos Un registro Para llamarlo Para cualquier necesidad De sangre Que tengamos Es importante Ser parte De los amantes Y poder Salvar vidas Jacqueline Nuevamente Hagamos el llamado Para que personas Altruistas Se puedan acercar A donar sangre Aquellas personas Que nunca Lo han dicho Que se acerguen Y aquellos Que tienen algún Límpudo De no donar Que se acerguen Sí, así es Siempre les hacemos El llamado De que nos ayuden Con la donación De sangre Es un proceso Rápido Como Cruz Roja Estamos cumpliendo Con todas las medidas De seguridad Lo podemos hacer Vamos por grupos Haciéndolo por grupos Para que la gente No tenga que esperar Mucho tiempo O cumplan Con los protocolos De aislamiento Limpieza De manos De desinfección De calzados Siempre el llamado Se lo hacemos Porque nosotros Nuestro trabajo Es constante Las emergencias Son constantes No podemos Detener nuestro trabajo En promover La donación De sangre Porque tenemos Donar Muchos pacientes Que necesitan De nuestro servicio Y es por eso Que las reservas Se necesitan A diario No podemos Cansarnos De hacer la invitación Para que la gente Se acerque Y haga su donación De forma voluntaria Perfecto Jacqueline Muchas gracias No, gracias a ustedes Gracias Es un placer Y nuevamente Les hacemos la invitación Y agradecemos El espacio Que nos dan Exacto Así que ahí está El llamado Para que se puedan acercar A Cruz Roja Salvadoriana Para donar sangre Y para salvar vidas Por cierto Un saludo bien especial A todos los amigos De la Cruz Roja Salvadoriana Que han estado trabajando En estos últimos meses Arduamente Arriesgando su vida Siempre para salvarla De alguien más Así que Ahí le queda el llamado Por favor A acercarse a donar sangre Mientras tanto Le pedimos que se quede Con nosotros Continuamos con Marte Hola El Salvador Continuamos con Más de Hola El Salvador Y en este día Tenemos una entrevista Muy especial Que lo llevamos todo Por supuesto Que usted ya lo escuchó Ya listo Y antes A esta hermosa mujer Helen Benjibara Que se encuentra con nosotros Y hoy vamos a tratar Otros puntos Acerca de que lo llevamos todo Helen Bienvenida ¿Cómo está? Qué gusto verla Hola Lañan Sí ¿Qué tal? De verdad Que para nosotros Es un gusto enorme El estar aquí El poder dirigirnos A toda la población salvadoreña El poder estar compartiendo Este espacio con ustedes De verdad Que como me dijiste La última vez Ya somos de casa Nos sentimos Tan felices De estar aquí Y agradecemos De verdad Este espacio Y agradecemos A toda la población Por permitirnos llegar Hasta la comunidad De sus hogares O hasta sus trabajos Y estamos felices Y encantadas De estar por aquí Ay nosotros También contentos De tenerlas A estas mujeres Emprendedoras Porque ustedes Son mujeres Emprendedoras Helen Y me gustaría Que iniciáramos Así la entrevista Porque sabemos Que te lo llevamos Todos en una plática Tranquila Amena Enduina Entre figas Y estas mujeres Se pusieron las pilas Y empezaron a emprender Entonces me gustaría Que nos contaras Un poquito Acerca de eso Y también Un mensaje Una palabra de aliento De aquellas mujeres Que están como En el Veremos Que si va El paso No va El paso Porque es difícil Y trae muchos sacrificios Pero dale la pena Al final Así es Realmente Como ya lo dijiste Y como lo hemos dicho En otras En otras entrevistas Pues sí Somos un grupo De mujeres emprendedoras Aunque te diré Que ahora ya vemos Hombres y mujeres Porque Te lo llevamos Todo ha podido crecer Pero la idea inicial Si salieron De unas mujeres Que estábamos tomando El cafecito rico De la tarde Y pensando Bueno Que hacemos Como lo hacemos Y así fue Como surgió Te lo llevamos Todo Y más que todo Que vimos El ave nacional Que es el toro go Que es nuestra insignia Que es parte De la constancia Diaria De cada uno De los salvadoreños Porque de verdad Como tú dices Que es imposible A veces El tomar una decisión Y el tomar Esa Esta constancia De decir Hagámoslo Se puede Y sí Se puede hacer Es complicado A veces Dar el inicio Porque Hay muchos pro Hay muchos contra Pero todo está En tomar acciones En tomar el valor Dirigir siempre La mirada Hacia un objetivo Específico Y decir Vamos Que sí Se puede Sí podemos Hacer algo Por la economía Y podemos crecer Sí podemos Vivir esta experiencia De emprender Que es muy bonita Hay Altos y bajos Hay muchos obstaculos Pero siempre Siempre Se puede Y se puede lograr Es algo Que nosotras Desde Desde Te lo llevamos Todos Les podemos asegurar Que sí se puede Porque todo está En permanecer Constante Como el AVE Nacional Con nuestro Otorogos Tan bella Y sí Tenemos que ser Constantes Tenemos que ser Muy responsables Pero sí se puede Y adelante Que cada una Y cada uno De los salvadoreños Lo puede lograr Me encanta Esta energía Le transmito Mucha energía Y también Este dispositivismo Que nos está Inyectando A todos Ahora Como el AVE Nacional Va a todos Los departamentos ¿Qué le parece Si hablamos Acerca de eso? ¿Cuál es la ruta De los departamentos? Bueno Pues este Otorogos Que está aquí Va a todo El Salvador Hemos podido Ampliar Todas nuestras rutas Ahora tenemos Rutas Para el departamento Para central Que son los días Miércoles Para los días jueves Nos vamos a Occidente Allá en el Otorogos Por todo Occidente Entregando todos Los paquetes Y el día viernes Nos vamos a Oriente Y es importante Decirle a la población Que nosotros Estamos en toda La disposición De poder recibir Cada uno de los paquetes O si también De esas zonas De enviar Para San Salvador O para algún Otro tratamento Con todo gusto Nosotros lo podemos hacer Siempre y cuando Nos programemos ¿Verdad? Y por ejemplo Si el día viernes Que vamos a Oriente Alguien en San Miguel Me dice Mire pero yo quiero Mandar esto Para Santa Ana Claro Con gusto Nosotros lo recibimos allá Y nosotros luego Hacemos la entrega En Santa Ana Entonces si tenemos Esa ruta Y no despedamos Todas las rutas De la zona central O sea Siempre estamos Permanentes Con presencia En todo el país Ahora Y si yo le digo Que quiero mandar Algo a Salvefe Ah bueno Ahí tenemos Esa sorpresa Tenemos una Muy buena noticia La verdad es que Gracias a que La población salvadoreña Ha podido Aceptarnos Nos ha dado Ese voto De confianza Y nos ha dicho Sí Te lo llevamos Todo lo queremos En este país Pues entonces Hemos podido Tener la dicha De aperturar Una sucursal En Quezaltepeque Porque queremos Cubrir más Esa zona Tenemos mucha demanda Quezaltepeque Para poder cubrir Mucho más Toda esa zona Vamos a cubrir También la zona De Ofico La zona De De su lado Por ejemplo Lo urdes Porque vamos a estar Un poco más cerca Ya la cubrimos A veces tenemos Algunos impases Para poder llegar Hasta esa zona Pero ahora Que vamos a aperturar La sucursal En Quezaltepeque Vamos a tener Mucha más amplitud Para poder recibir Todos sus paquetes Y distribuirlos A todos estos destinos Así que Próximamente Llegamos allá Me pone tan feliz De que los salvadoreños Estén confiando En el Terogos En Te lo llevamos todo Porque como inició Y hasta donde Como va avanzando Así de rápido La verdad Que nos pone súper contento Como familia de Oro El Salvador Nos queremos felicitar Y animar Y todos también A todos ustedes A todos los salvadoreños Que nos están viendo Desde su casita A su pisarse del trabajo Esta es una opción El Torobos Te lo llevamos todo Esta es una opción Por si usted necesita Mandar un paquete O tiene un familiar Que le quiere mandar algo Mire Aquí está Aquí está el número Aquí está el contacto También Bésalo Para que le haga ayudar Lo que usted necesite Pero no solamente eso Si yo Tengo un día súper ocupado No puedo ir al súper Necesito algo De la caratería Alguna medicina La farmacia Torobos Te lo llevamos todo O el Torobos Me lo hace No solo envía paquetes Sino que ustedes también Me podrían hacer Ese mandarito Claro que sí Nosotros Nosotros tenemos Nuestro servicio Es bastante amplio No nos limitamos A solamente Llevar Y llevar Y llevar Sino que nosotros También Si nos dicen Mire yo necesito Mis medicinas Pero yo no las puedo Tratar Con todo gusto Dime su receta Que nosotros vamos Y se la gestionamos Y le llevamos Su medicina Mire Fíjese que yo tengo Que realizar El pago de la luz Por ejemplo Pero quíjese Que eso no se puede Hacer en banco Con todo gusto Dénos el recibo Nosotros vamos Y hacemos Y hacemos el pago Y regresamos Cuando usted Con su recibo Ya pagado Si usted no dice Mire pero es que Yo necesito unos clavos Porque necesito Modificar algo En mi casa Con todo gusto Perretería Ahí está Lo llevamos Todo Es precisamente Eso Que se lo llevamos Todo Nosotros queremos Que la población Confíe en nosotros Que de verdad Se sienta seguro Que nosotros Le vamos a dar Un buen servicio Que nosotros Somos confiables Y que podemos Garantizarles Que vamos a Con todo Lo que nos están Pidiendo Porque si Hay muchas personas Que confían En que nosotros Les hagamos Las compras En el supermercado Y nos alegra De verdad Que nos sentimos Bastante sonrados Porque el supermercado Es como Como lo más sagrado De una casa Verdad Que alguien dice No es que solo Yo conozco Que marca O solo yo conozco Que producto Compro Y la verdad Es que nosotros Queremos que confíen En nosotros Ya hemos hecho Varios deliveries De super Y hasta el día de hoy Hemos quedado Super bien De dulces Hemos hecho De pasteles De utensilios De cocina Hasta de plantitas Nos han pedido O sea realmente Hemos podido Cubrir Todo lo que Nos han pedido Porque Si es cierto Que nosotros No tenemos Nuestros productos Pero como Nuestro objetivo Es mover los productos De todos los emprendedores Y de todas las empresas Entonces Nosotros vamos Y se los compramos A esta gente Y nosotros Se los llevamos Hasta donde usted De su vida Si está en su trabajo Si está en su casa Que mira Yo quiero pollo frito De X lugar Perfecto Vamos y recogemos El pollo frito De ese lugar Que me dicen No es que yo Solo la pizza De ahí Me gusta Bueno vamos Y se la compramos Y se lo llevamos Porque nosotros Eso es lo que queremos Queremos que todo Se mueva Queremos que Tanto los Pequenos emprendedores Como los emprendedores Que estén un poquito Más posicionados Crezcan Y crezcamos todos Porque si todos crecemos Y todos nos ayudamos Todos vamos a estar bien Y de eso se trata Que todos seamos Un equipo trabajando No solamente Para nuestra familia Sino que para Toda la población Realmente es una Es una visa Bastante ambiciosa Creería yo Pero yo sé Que se puede lograr Y sé que la población Y nosotros de la mano Lo podemos lograr Y yo creo que Si están confiando Mucho en el Torobox Porque vemos Cómo han ido creciendo También Y nos emociona De que en Quetzaltepe Que también Ya van a abrir Un nuevo sucursal Y van a poder estar Más cerquita de nosotros Igual Ahora Se me ocurre De repente Yo tengo que hacer Algo en el banco Que no es Un trámite personal Porque no requiere De mi presencia O le puedo enviar Algún documento Lo puedo hacer Con ustedes Uno Son súper confiables Conocemos acerca De su trabajo También De la calidad De su trabajo Que hacen Todo Todo lo posible Para llegar al lugar Y dejar la entrega Intacta también Así que sabemos Que son súper De confianza Igual ¿Podemos también Contar con ustedes Con ese servicio? Claro Nosotros de hecho Ya estamos Brindando el servicio De mensajería A un par de negocios Que nos dijeron Que lamentablemente Tuvieron baja Por lo de la pandemia ¿Verdad? Por lo del coronavirus Y eso es algo Bien lamentable Pero han confiado En nosotros Y nos han dicho Miren Llévenme Y tráigame Toda la mensajería Depositan en nuestras manos Cheques Depositan en nuestras manos Y nosotros Elaboramos Una ficha Nosotros Les entregamos Y trabajamos Con ellos Y pues tenemos Ya esa experiencia Trabajando así Gente que confía En nosotros Y nos dice Miren Yo no puedo ir al banco Pero hágame este depósito ¿Verdad? O sea tenemos Como le digo Nuestro servicio Es bastante amplio Es difícil Enumerar Cada una De las situaciones A las que nos hemos Enfrentado Día con día Que vamos Sirviendo A la población Pero sí Se puede hacer Desde medicina Super Asuntos del banco Trámites de partidas Porque ya lo hemos hecho Los abogados Nos dicen Yo necesito Que me vayan a Hacer el trámite Del protocolo Que utilizan ellos En la administración De tarnel Hemos hecho Trámites de carnets Y cosas así Que no requieren De la presencia De la persona Nosotros lo hemos podido hacer Y ya hemos podido Servir de la mejor manera Entonces Sí Nosotros Agradecemos La confianza ¿Verdad? Y estamos A servirle siempre Félix Hoy sí Díganos Cómo lo podemos Contactar Número de teléfono Y redes sociales Por supuesto Nuestras redes sociales Son Te lo llevamos Todo SD Nos encuentran En Instagram Y en Facebook Y nuestro número De WhatsApp Es el 7630 6564 Nos pueden llamar Nos pueden escribir Nuestro horario Es de 10 de la mañana A 7 de la noche Y como ya repetía Tenemos programada Para las rutas Que nos pueden escribir Y nosotros damos Toda la información Y estamos Para servirles Porque el Toro Ghost Te lo lleva todo Perfecto Kellen Mil gracias Como siempre Ha sido un gusto Platicar con usted Muchísimas gracias Ha sido de verdad Para nosotros También un gusto Una felicidad enorme Y que Saltepeque Nos vemos pronto Ya pronto Vamos a estar con ustedes Y esperamos Poder servirles De la mejor manera A que Saltepeque Y a todo el pueblo salvadoreño Muchísimas gracias Y feliz día a todos Gracias Kellen Felicidades por esa apertura En que Saltepeque Y les deseamos Muchos éxitos más Y nosotros así Vamos a continuar Con más de Ola Y seguimos con más De Ola El Salvador En este día jueves Jueves 17 Un día muy especial Y sí que es especial Porque hoy Henry nos va a cocinar Hoy nos trae una receta No sé qué nos va a preparar Yo creo que nos quiere sorprender ¿Qué pensás? Sí Yo creo que nos va a sorprender Y es que miren Realmente en esta cuarentena En Ola El Salvador Todos hemos tenido Una experiencia Definitivamente diferente Y chivísima Donde hemos podido observar Que nuestro arte culinario Ha sido extendido Gracias a nuestros patrocinadores Y hoy no es la excepción Mi querida Ani Banani Y es por eso que Henry Nos está cocinando Junto a la familia de Mazola Así que Henry Vamos contigo Sorprendenos por favor Y déjanos un poquito Por contigo Ahí está Muy bien Vamos a cocinar Algo delicioso Una receta más Gracias a Aceite Mazola Y esperamos que en casita Tomen en cuenta Cada una de las recomendaciones Que les damos Porque vamos a comer rico Pero sobre todo Vamos a comer saludable No es necesario dejar de comer Para mejorar nuestra salud Pero sí es necesario Cambiar cómo nos alimentamos Y la forma de cómo cocinamos Para ello Mazola es nuestro aliado ideal Así como lo tiene Recuerde Mazola es nuestro aliado ideal Cambia tu aceite de cocina Por aceite vegetal Mazola Es ideal para la repostería Para la parría Y para el salteado también Convirtiéndolo en un artículo esencial De la cocina Para tu plato favorito Mazola no le puede faltar No debe de faltar En una cocina saludable Porque además reduce el colesterol Recuerde comer rico Y saludable posible ¿Cómo? Gracias a Mazola Hoy vamos a cocinar Unas hamburguesas Ay a lo mejor dice Ay es que las hamburguesas Son deliciosas Bueno hoy vamos a aprender A hacerlas para que le queden Recuerde delicioso Y saludable ¿Quieres saber cuáles son Los ingredientes? Aquí se los presentamos A continuación Muy bien Aquí los estamos viendo Miren número uno No le puede hacer falta Aceite Mazola de canola Que es con lo que vamos a cocinar El día de hoy Que lo está viendo por acá Vamos a utilizar Por acá lechuga Tomate Pepinillos Que vamos a ver la preparación De cómo hacerlo Cebolla también Una cebolla blanca Pan de hamburguesa Además de eso Ocupamos ya las tortitas De carne molida Carne de res Usted lo puede sustituir También por carne molida De pollo Pero el día de hoy Ocupamos carne de res Molida Además de eso Vamos a utilizar Aquí estamos viendo La mayonesa El vinagre Que nos va a ayudar Ya va a ver Cómo lo vamos a utilizar La sal y la pimienta Muy bien Estamos preparados Comenzamos con la receta Gracias a Mazola Y ya estamos listos Para cocinar Ya vieron todos los ingredientes Muy bien Sabemos que ustedes Los tienen en casita Y sabemos que también Van a hacer esto delicioso Unas hamburguesas Gracias a Mazola Bien Comenzamos ¿Qué es lo primero? Muchas personas dirían Bueno Vamos a comenzar por la carne Porque hay la preparación Si podemos comenzar Por ese lado Porque hay algunas personas Que les encanta Preparar la carne molida En este caso Nosotros ya tenemos La preparación De la carne Pero vamos a comenzar Con algo importante Y esto lo tienen Que tener en cuenta Bien Muchas veces No utilizamos pepinillos Nosotros si los vamos A utilizar Para que vean Cómo hacerlo Para que le quede Más crocante Y cómo cultirlo Más rápido Que eso en la cocina Nos va a ayudar mucho Recuerde que el tiempo En la cocina Es esencial Vamos a comenzar Con los pepinillos ¿Y qué vamos a hacer? Mira Vamos a hacer Una ración Vamos a preparar Para cuatro hamburguesas Los partimos Hacemos rebanadas Pidirá por aquí Ah bueno Vamos bien Entonces ¿Cuál es el secreto? Ya le vamos a decir Cuál es el secreto Para que queden crocantes Para que le queden deliciosos Así como cuando Usted la va a comprar A un restaurante Bueno Hoy le van a quedar así Va a aprender a hacerlos En su casita ¿Qué se tiene que hacer? Bueno Aquí viene el secreto El vinagre Muchas veces No sabemos Cómo hacer este tipo de cosas Y nos perdemos De este sabor delicioso Entonces Vamos a poner El pepinillo En el vinagre Bien Lo metemos acá Lo suficiente Para la ración De las hamburguesas Y Le ponemos Un toque de sal Ponemos sal abundante Muy bien Y los dejamos Nos olvidamos Por ellos un rato Los dejamos Que se curtan Ese es un proceso Express Súper rápido Mientras tanto Nosotros continuamos Con la cocina Bien Vamos a utilizar La carne Mire que ya la tenemos Preparada Vamos a hacer Para las cuatro Hamburguesas Vamos a retirar Esto por acá Recuerde que Usted lo puede preparar Perfectamente Con carne de res O lo puede preparar Con carne de pollo Como usted lo decida Lo importante es Lo delicioso Lo rico que le va a quedar Y lo saludable Con aceite Masola Y mire Aquí lo vamos a poner Mire que delicioso Esto Mira, mira, mira Rico Hernando Va a quedar súper delicioso El simple cambio De grasas saturadas A no saturadas Ayuda a reducir El riesgo de enfermedades Del corazón Y una forma de hacerlo Es cocinando Con masola Aquí lo ven Mire Porque con masola No sacrificas El sabor de tus comidas Al comer saludable Ya que resalta El sabor de tus platillos Con contenido De grasa saludable Para tu cuerpo Así que aquí lo tiene Aceite masola Bien Le vamos a poner Suficiente Para las cuatro Tortitas de carne Que vamos a ocupar Bien Lo dejamos que caliente Un poco Y ahí lo tenemos Bien Recuerde Aceite masola Mire Hoy ocupamos aceite de masola Aceite masola De canola Bien Delicioso Mientras tanto Mientras caliente el aceite Nosotros vamos a adelantar un poco Y comenzamos a picar Los vegetales Un tomate Ocupamos un tomate de ensalada Si usted no tiene tomate de ensalada Perfectamente podría ocupar Un tomate de cocina Solo que las rebanadas Va a tener que ocupar No solo una Sino que va a tener que ocupar Unas dos Nosotros vamos a ocupar Este tomate grande Porque solo le vamos a poner Una rebanada Bien Una Vamos con la siguiente Dos Bien afilado el cuchillo Para que no se nos vaya A deshacer el tomate Tres Y la última Que vamos a utilizar Para esta receta Bien Cuatro Los tenemos Los vamos a dejar enteros Los hacemos a un lado Mientras tanto Vamos con la carne Ahora Miren Esto hay que saber Distribuir el tiempo Mientras preparamos una cosa Otra se está cociendo Y así vamos ¿Verdad? Bien Muy bien Ya tenemos Las cuatro Las cuatro Tostitas de carne Vamos a dejar Que comience A cocinarse Y seguimos preparando Más de acá Bien Vamos con La cebolla Vamos a utilizar Unos aros de cebolla Vamos a cortar Usted puede decir El tamaño De la cebolla También Depende del pan Que vaya a utilizar Porque hay algunas personas Que les gusta Las hamburguesas En un tamaño estándar Es un pan de Estándar El que tenemos acá Pero también puede ocupar Algunos pancitos Que son más chiquitos Oye Así que Hoy vamos a ocupar Estos de acá Bien ¿Qué le vamos a poner también En este momento A la carne? Vamos a poner Un toquecito de sal Un poquito Esto es al gusto Depende como le gusta También puede dejar De ponerle sal Pimienta Vamos a poner Delicioso Abundante Miren Para que quede Y esta parte De la cocción Es bastante rápida Por lo tanto Tenemos que estar Muy pero muy pendientes De nuestra carne Mientras preparamos Las cosas Bien Vamos bien Vamos a estar cocinando Delicioso Con aceite de mazola Lo estamos haciendo No sacrificamos el sabor Pero estamos garantizando Que vamos a comer Saludable Y sobre todo Vamos a cocinar Vamos a cocinar Para proteger Nuestro corazón Bien Seguimos Vamos a seguir Vamos a separar Ahora los anillos Vamos a ponerle Anillos A nuestras hamburguesas Estamos preparando Una ración Para unas dos personas Aproximadamente Imagínense Para que se coman Unas dos hamburguesas Cada una Y lo estamos haciendo De esta manera Bien Y los tenemos Suficiente con esto Para nuestra hamburguesa Recuerde que todavía Se sigue curtiendo Los pepinillos Y eso lo vamos a dejar Por lo tanto Usted lo tiene que hacer Desde el principio Para que pueda Agarrar el suficiente sabor Para que queden Muy muy deliciosos Vamos a revisar Cómo va la carne Será tiempo Ya de la vuelta O todavía le hace falta Un poquito por acá Mire que rico Que delicioso Va a quedar esto Por acá Recuerde que Aceite mazola Ustedes lo encuentran En los establecimientos De prestigio Lo pueden encontrar En supermercados En mercados En las tiendas En todo lugar Lo pueden encontrar Y recuerde que Estamos cocinando Saludable Estamos cocinando Delicioso Con aceite mazola Muy bien Vamos a dar vuelta Que casi lo tenemos Una más Hay que concentrarse bien Y ya estamos Esto perfectamente Lo podrían hacer Con los chicos En la casa Pero con supervisión Porque recuerde Que estamos utilizando Fuego Se calienta esto Bastante Es muy sencillo Es más Lo que podrían hacer Ustedes los adultos Cocinan la carne Y que los chicos Nada más Metan los ingredientes A la hamburguesa Que es muy muy práctico En lo que se termina De cocinar esto Comenzamos a preparar Nuestros panes Que lo vamos a hacer También En este plato De acá Hay algunas personas Que les ponen No solo mayonesa Sino que le puede agregar Mostaza Le puede agregar Salsa de tomate En esta ocasión Nosotros Solo lo vamos Lo vamos A untar Perfectamente Ustedes podrían hacer Una hamburguesa De dos plantas Si usted quiere Le puede poner Doble carne Doble queso Doble ensaladas Todo por ahí Un poquito de sal Vamos a poner a este Y listo Bien Vamos a revisar Nuestra carne No hay que descuidarse Cada una de las cosas Que estemos haciendo Mientras estamos Cocinando Porque nos puede pasar Que se nos complica La cosa Por un lado De la cocina Estamos tan entretenidos Por ahí Que cuando nos venimos A dar cuenta Se nos puede pegar La carne Se nos puede quemar Entonces Es de lo que Tenemos que tener Cuidado Vamos muy bien Vamos avanzando Le vamos a subir Un poquito más Y seguimos Con los panes Como les decía Ustedes pueden hacer Hamburguesas De doble carne Doble queso Le pueden poner Más vegetales Le pueden quitar Los pepinillos Esto se trata De inventar un poco Y lo importante Es cocinar La carne Con aceite Más sola Porque sabemos Que no estamos Sacrificando el sabor Pero estamos cuidando Nuestro corazón Porque vamos a cocinar Saludablemente Casi estamos listos Como les digo Es una receta Bastante sencilla Súper rápida Para aquellos Que nos toca Trabajar bastante A lo mejor No tenemos mucho tiempo No podemos pasar Horas y horas En la cocina Pero queremos Que los chicos En la casa Puedan comer Saludablemente Puedan comer rico Que se llenen Pero cuidarles También la salud Para usted Caballero Que a lo mejor Anda buscando Tener una vida Más saludable Comenzar a cuidarse Porque ya está pasando De los 30 Y por ahí Nos comenzamos A preocupar Un poquito más Bueno Hay que comenzarlo A hacer desde ya Comer muy muy saludable Utilizando aceite Masola Bien Ya casi estamos listos Última Y ya vamos a darle El toque final También A la carne Ya casi tenemos Todo listo Como pueden ver Es una receta Muy muy sencilla Que es más Cuando le llegue El olor a su vecino Le va a dar Pero envidia Va a ver Súper delicioso El aroma Que sale por ahí Muy bien Tenemos esto listo Y ahora viene El toque final Y esto ustedes Lo pueden utilizar También Vamos a utilizar Queso Lo vamos a sacar De la refri En este momento Y que vamos a hacer Con este queso Normalmente El queso Lo ponemos Hasta el final Lo agregamos A la hamburguesa De una sola vez Pero ahora viene El secreto Para que quede así Como derretido Para que nos dé Una textura diferente Vamos a darle Una vuelta más A nuestra carne Y luego vamos a incorporar El queso Lo tienen que hacer Ya casi al final Ya casi cuando esté Porque Solo es para que se derrita Para que se pegue Un poquito más A la carne Bien Ya prácticamente está Solo le bajamos Un poco el fuego Y ya con esto Le vamos a agregar El queso Recuerde Estamos utilizando Diferentes ingredientes Que usted perfectamente Los podría cambiar Por otros Lo que no puede cambiar Es aceite mazola ¿Por qué? Porque sabemos Que le da todo el sabor Mantiene el sabor De cada uno De los platillos Pero que además De eso Nos está cuidando Nuestra salud Nos está cuidando Nuestro corazón Para aquellos que Han comenzado a comer Saludable este año Hay que seguir comiendo Saludable Gracias a Aceite mazola En cada una De sus presentaciones El día de hoy Haciendo Miren Unas hamburguesas Unas ricas hamburguesas Como puede ver Como puede ver Es Práctico Rápido Muy sencillo Cualquiera lo puede hacer En el hogar Sí, así como lo escucha Cualquiera lo puede hacer Imagínese Si nosotros estamos cocinando Usted en su casita También puede cocinar Estamos ya En la parte final De esta receta Esperamos que ustedes Estén anotando Todos los ingredientes Y los procedimientos Que estamos haciendo Bien En lo que se termina De derretir el queso Vamos a armar Nuestras hamburguesas Desde ya Ya tenemos listo Todo por acá Bien Vamos a agarrar Las bases Del pan Apartamos estas Para mientras Porque aquí Comenzamos a armar Nuestras hamburguesas Que es lo primero Que ponemos Nuestra lechuga Y es aquí Donde ya comenzamos A utilizar La lechuga Y la vamos a poner Mire, abundante Lo que usted quiera Para que le quede delicioso Rica Va a quedar crocante Con texturas diferentes Y va a quedar saludable Saludable Y delicioso Visible Mire, colores Llena de colores Y todo Y es una receta Muy sencilla Esa es la parte Donde les digo Donde los chicos Ya los pueden incorporar Lejos del fuego Lejos de la cocina Armar las hamburguesas Mire, sumamente sencillo Rico Y ellos van a preparar Su propia comida Ya pusimos abundante lechuga Y dice Ay hombre Pero esto yo lo puedo hacer Bueno Hagámoslo en casa también Hay que comenzar A compartir Con cada uno De los chicos Enseñarles Cómo se prepara Cada uno De estos platillos Y desde ya Desde pequeños Hay que enseñarles A comer saludable Con aceite Masola Perfecto Mire que rápido Sencilla Lo estamos armando Ahora Le vamos a agregar Nuestras 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 tortitas De carne Que ya está Con el queso Perfecto Comenzamos a sacarlo Y mire que delicioso Vamos a comer El día de hoy Vamos a comer Muy rico Muy saludable Y como vieron Lo hicimos En unos cuantos minutos No le quita mucho tiempo Para aquellos que pasamos Ocupados todo el día Que nos cuesta Cocinar Y decimos Bueno Quiero comer algo rápido Pero a veces dicen Pero es que comer rápido Es comer demasiada grasa Dicen Les estamos demostrando En este momento Que no Es todo lo contrario Hacemos platillos Rápidos Saludables Utilizando aceite Masola Y mire que delicioso Mire, mire, mire Mire, mire Mire que rico esto Bien, súper frescas Y ahora Para finalizar Le agregamos Dos ingredientes más La cebollita Mire que rico Está quedando esto Ay, todo aquí El estudio Se ha venido para acá Porque ya está Con un olor Y el sabor Ni le cuento Qué delicioso Por acá Y para finalizar Vamos a utilizar El primer ingrediente Que comenzamos a utilizar Que fue El pepinillo Ya los tenemos Ya están bien curtidos Recuerde que Lo pusimos En vinagre Y sal Solo eso Y lo dejamos reposar Y ahora que Los tenemos Ya están listos Crocantes Deliciosos Y los incorporamos A nuestra hamburguesa Le vamos a poner Dos pepinillos A cada una De las hamburguesas Tenemos La tercera Y la cuarta Delicioso Rico Y ahora las tapamos Mire que rico Esto Mire que rico Se da cuenta Utilizamos ingredientes Que usted puede encontrar Muy, muy fácil Pero sobre todo Tiene que recordar algo Comer saludable Comer delicioso Es posible Gracias A Mazola Y miren nomás Miren nomás Qué rico esto Lo vamos a montar Por acá Para que ustedes Lo puedan ver Para que vean Qué delicioso Recuerde que aceite Mazola Ustedes los encuentran En las tiendas En los mercados En los supermercados Y nos ayuda a cocinar De todo Nuestro hogar De todo Y que vamos a comer Delicioso Y vamos a comer Saludable Que es lo más importante Muy bien Estamos viendo por acá La hamburguesa Mire que rico Se la voy a poner Para acá Para que usted vea Qué delicioso Queda esto Mire, mire Qué rico Nomás Mire, mire Qué presentación Esta Sus hijos La van a amar Lo van a querer Cuando usted le presente Este tipo De platillos Gracias Aceite Mazola Bueno En una dieta Balanceada Las grasas buenas Deben de estar Implementadas En un 30% Y el aceite Vegetal Mazola Aporta Esa energía Diaria Por ser 100% natural Libre en colesterol Y Fíjese que Qué delicioso Esto En tu alimentación Diaria Se deben de hacer Muchos cambios Cambiarte a carnes Blancas Y sobre todo Pescado Cambiar también Aceite vegetal Mazola Es una grasa Buena que tu cuerpo Necesita Y rico En vitamina E Así que ahí lo tiene La recomendación De este día La receta Unas deliciosas hamburguesas Que usted las puede hacer Y van a quedar Deliciosas Y saludables Gracias A Aceite Mazola Y estamos llegando al final De este programa Nuevamente Muchas gracias Por habernos acompañado Y miren Qué bonito Yo creo que en este momento Estamos ya en la transición Que ya casi Ya casi Deberían entrar Los vientos de octubre Porque normalmente Han entrado Casi hasta noviembre Por ahí Pero ya estamos Terminando el año Tanto así No sé si ustedes Ya se dieron cuenta Pero hay algunos lugares Que ya sacaron Los adornos de navidad Ya hay tiendas Que ya están vendiendo Qué rápido Mira yo creo que el próximo año A lo mejor adornan El tagadaya Con cosas de navidad Es que hoy sí se apelaron Verdad Porque yo creo que fue A principios de septiembre Cuando yo les comenté También Que yo me había Tuve que hacer Unas Deligencias Y yo vi que todos Todos los adornos Ya eran de navidad O sea Sea la independencia Antes por lo menos Algunas banderitas Algo de azul y blanco Pero hoy nada de eso Hoy eran full adornos De navidad Y alguna que otra Máscara Para Halloween Para algún sombrero Algo así ¿Verdad? Algo así La calabiosa Ah la calabiosa Ojalá Hace falta todavía Para la calabiosa Lo siento niños Es que hoy ha sido Todo tan diferente Todo tan raro Yo no sé si el 15 Ustedes escucharon Como algunos Por la tarde Creo yo Un avión pasó Ah y una mañana En la mañana Anduvieron por ahí Como a las 6 Sí Helicópteros Fíjate que fue Toda la mañana Porque se realizó Un acto De una manera diferente Pero por lo menos Los cielos En los cielos Si logramos ver Algunos helicópteros Y aviones Y fue por la conmemoración De los De la independencia 199 años De independencia patria Así que Bueno mira Bonito mantener eso Encendido De verdad Yo quiero felicitar A aquellas personas Que lograron poner Aunque sea Algún símbolo patrio En su casa Hay muchos chicos Que como siguen Recibiendo clases virtuales Tuvieron que hacer Esos actos En sus casas A lo mejor Dijeron La oración a la bandera Hablaron sobre algún símbolo patrio O bailarón O bailarón Ir bailando Flor cloro O alguna No sé Si se llamó Alguna canción Entonces Era como tarea Grabarse Y enviarlo Entonces Varias personas Como que se vieron También o compartieron Eso en su historia A ti me gustó Fíjate Porque estamos tratando De ponernos creativos Y no solo nosotros Sino que Yo creo que todo el mundo Todos los dos Es todo lo que les toque De hacerlo de manera virtual Como que inventan ¿Verdad? Y uno dice Ay que tanta cosa Que le dan a los niños Pero yo creo que es bueno También mantenerlos Un poquito Ocupados Me encanta Les tengo una buena noticia O mala noticia No, no Es buena noticia Me da miedo Debe decirle que Vacaciones Vacaciones como tal Ya no hay O sea Ya estuvo El 2020 Nos quedó debiendo Las vacaciones No pudimos ir a la playa Y todo Eso te iba a decir Esa es la buena noticia Que El próximo día De azueto Que tenemos Es el próximo 2 de noviembre Y cae día lunes O sea Vamos a tener Fin de semana largo Primero yo Ya Ya me emocionaste Enrío Ya la van a Ya se vio en el bar En bikini bronceada Mira Es que es ganancia Es ganancia Que cae a día de semana Porque si cae Fin de semana Pues no Igual nos ponemos tristes Pero es ganancia Cuando te dicen Martes Ay Pero Les tengo que decir algo Faltan 45 días Prácticamente Para llegar A ese día Que vamos a tener libre 45 45 45 45 Es que en octubre No hay nada ¿Verdad? Confirma No 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 entiendo ¿Por qué? Uy Uy Aquí voy a despertar Aquí todo el mundo No entiendo por qué Pero bueno ¿Qué te encanta? ¿Qué fue el de 45 días? No Demasiado Porque sabes que Eso nos permite Poder disfrutar De una forma diferente El tiempo libre que tenemos Porque realmente Mira Yo sé que he dicho de abuelita Pero uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Entonces cuando estás De mamá De mamá De mamá Trabajando 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 Cuando tenés esos espacios pequeñitos Disfrutás tanto Que es como una recarga De energía Increíble Así que Como gasolina Como gasolina De verdad Así que bueno Y mira Gigi Hablando de cosas que me gustan Fíjate que Que lo tenías que ver Dicho Te lo tenía Ay, ay, ay No Mira Tenía que decírtelo Al principio del programa Pero se me olvidó Decírtelo De forma nacional Pero te voy a decir Algo de verdad Además de ser el cumpleaños De tu hijo Que le mandamos un abrazo Y que la pase bonito Que me imagino Que lo van a celebrar El primogénito Y dicen que no van a venir más Pero yo creo que sí Por lo menos Nosotros van a venir más Más adelante Se van a convencer Sí, pero mira Lejos de eso Gigi A nivel nacional Te quiero felicitar Has logrado Un grado académico Muchas felicidades Gigi Sé que muchos esfuerzos Es cierto No me felicitaste Oye, puedo decir Que soy licenciada Aunque sí Te felicité En las redes sociales En tu publicación Te puso Felicidades licenciadas Cisneros Te puse Mira, muchas felicidades Gigi De verdad me siento Muy orgulloso Por eso que has logrado Sé que te ha costado mucho Hablamos Antes de que comenzaran La carrera Hablamos Y te he visto estudiar Te he visto preocupada Por todo Te he visto Creo que medio desvelada Por todo Pero muchas felicidades Y nos complace ¿Verdad? Poder decir Licenciada Cisneros Ya somos tres Ya somos tres Felicidades Felicidades O sea Guau Ya somos Profesional Qué emoción No se nos había olvidado Lo que pasa es que nos ponían Nos decían Rápido, rápido Esto, esto, el otro Ay, Gigi Felicidades Yo sé que Hay un montón De sacrificios Ya ha sido un mes bien chivo Realmente septiembre Ha sido un buen mes ¿Por qué? Porque, bueno Cumpleaños a mi suegro Cumpleaños a mi esposo Me gradué Y cumpleaños a mi hijo Imagínate Así que En medio de esta pandemia Hay cosas buenas Y hay que verlas Y hay que disfrutarlas De verdad que me siento Súper orgullosa Saludos a mis compañeros A la gente que ha estado Apoyándonos Porque eso O sea Te apoyas en un montón de gente Creo que a la hora De hacer tu taller O de tu universidad Te apoyas En un montón de personas Que son tus mentores Aparte de tu asesor ¿Verdad? Y de esa corrección O esta ortografía O estas palabras Y la verdad que es como Bien complicado Pero todo esfuerzo Tiene su fruto Y yo me acuerdo Que Henry me decía No me importa No dale De nada no importa Y yo No, es que ya estoy muy bien Es que Y la verdad que es bien Es bien chivo Saber que tener A gente alrededor Profesional También te permite Tener Tener esta capacidad De poder decir Yo también quiero Estar en este lugar ¿Verdad? Y hoy Hoy Después de graduada Y no como mamá Hasta hoy Te puedo decir Ahora entiendo Todos los papás Que te decían Si es por vos No es por mí Es por vos No es por mí Porque al finalizar Una investigación De cualquier tipo Conste a los que Les toca hacer investigación A muchas personas No les toca hacer investigación Porque tienen un cum Arriba ¿Verdad? De nueve Y me parece Súper bonito Que también Esta investigación Que uno realiza Al final de su carrera Va a dejar Una huella ¿Verdad? Un referente ¿Me entiendes? Algo que Que pueda Ser estudio Para otras personas Que también Lo puedan necesitar Más adelante Mi tema Era sumamente interesante Entonces ¿De qué fue? ¿De qué fue? Contanos Yo sé que Vos vas a decir Ay no Me vas a decir Y vas a decir No, no No hablemos de esto ¿Querías de verdad? Solo decime el tema Solo decime el tema Y no lo vamos a analizar No, no, no Si te digo el tema Lo vamos a analizar No mentiras No mentiras Pero es que No, no, no Bueno Realmente Era un trabajo Muy lindo Era sobre La injerencia política De Twitter En la vida Política Salvaoreña No, no lo ha dicho En la vida política Salvaoreña Imagínate Te tengo una tendencia Gigi Te tengo una tendencia ¿Qué? ¿Estás calientita? Ya me vas a contar Ya me vas a contar Entonces Como Durante la pandemia Durante la pandemia Entonces Era un tema Lo tuvimos que cambiar Fíjate que fue muy interesante Porque Cuando comenzamos Al primero o segundo Cambiamos el tema Porque nos pareció Tan impactante Lo que estábamos viviendo A partir del 11 de marzo Que dijimos No, tenemos que dejar Un precedente acá Sobre esto Y hagámoslo juntos Y fue Y a nuestro asesor Y a las personas A las autoridades De la universidad También les encantó Entonces fue como que Ok, démosle Démosle Y fue interesante Y bueno, aquí estamos Ay, qué cool Está bueno, Gigi Felicidades Lo logramos Mira, Gigi Y con tu ejemplo Sí, mira Gigi Con tu ejemplo Yo creo que hay que Incentivar a muchos jóvenes Que en este momento Están pasando por un momento Difícil Y han dejado Los estudios O lo mejor Les está costando Porque la modalidad Ha sido diferente En los últimos días He tenido la oportunidad O no hay dinero Para seguir Pero mira En los últimos días He estado hablando Con algunos jóvenes Me han mandado mensajes Hay quienes han dejado De estudiar Hay algunas personas Que las está costando Hay algunos papás Que se han involucrado En la enseñanza De sus hijos Y bueno, miren Para que todas aquellas personas Que están estudiando Independientemente El nivel académico En el que estén Educación básica Si están ya en bachillerato Se van casi a graduar Aquellas personas Que están comenzando O terminando la universidad O aquellos que están Con algunos grados superiores Bueno, hay que seguir Es un momento difícil Y hay que seguir Preparándonos en la vida Siempre nos va a servir Oye, independientemente De la edad que tenga Y siempre va a costar Estudiar No es fácil Porque hay que velarse Y hay que sacrificar Mucho Pero así como lo oye Muchísimo Pero eso le va a dar Frutos más adelante Así que aproveche Que tiene el tiempo En este momento Y después Se va a dar cuenta De que De verdad Le va a ayudar mucho En su vida Así que Ánimo Seguir estudiando Y miren Y de eso se trata También el video Que les voy a dejar Para finalizar el programa Imagínate Hasta embarazada Yo y muchas mujeres Íbamos a la universidad Hemos estudiado Han terminado Su bachillerato También No importa la edad Ojo No importa la edad Si ustedes no han finalizado Su bachillerato Hoy hay muchísimas herramientas Y hay muchísimos programas Para que usted termine Su bachillerato Y pueda mostrarle A sus hijos también Ese camino Y es interesante Y es interesante Que hayas tocado Ese tema Porque hay muchas personas Que se achican A los salvadoreños Se achican Por tener una edad Que 35 40 años Y no haber terminado El colegio O la escuela O sea El bachillerato Y hay programas Muy interesantes Que nos pueden permitir Poder continuar Con estos Así que de verdad Los queremos animar Y hay un video especial Para todos ustedes Exactamente este día Y habla sobre ese liderazgo Y la motivación No solamente En conjunto ¿Verdad? Sino que también A nivel personal Y de esta forma Los dejamos en este jueves 17 17 El día de mi parto Les mando un beso Un abrazo Y me pierna Coman rico Chau chau Disfruten mucho Adiós